Me costó un poco porque es como que se me cambia la vida totalmente, porque nada que ver la diócesis de Añatuya, la diócesis más pobre del país, con un montón de carencias, donde uno que está constantemente ayudando a las personas a salir de la pobreza, a venir a una diócesis con más medios de todo punto de vista y también eclesialmente, porque hay muchos movimientos, muchos sacerdotes, diáconos permanentes, cosas que yo no tenía ya. Y así que, bueno, vengo con todo el gusto, con todas las ganas, pero a aprender, sobre todo en el primer año, que es el derecho de piso. ¿Qué referencias tiene? Bueno, los desafíos me parece primero al interno de la iglesia, que será acompañar a los sacerdotes, acompañar a las religiosas, acompañar a los diáconos permanentes, a los numerosos movimientos que hay en esta diócesis, y después hacia afuera ver la realidad social, porque no conozco nada. El otro día me hablaba un periodista de que es una realidad de contrastes, donde hay gente que está muy bien económicamente, también hay mucha pobreza en algunos sectores. Bueno, ver cómo podemos trabajar todo eso. Y también me parece poner a la diócesis en la clave que nos pide el Papa Francisco, que es una clave misionera. ¿Qué trabajo intelectual y también espiritual hace para adaptarse a este cambio? Bueno, empecé a leer, empecé a conocer un poco las realidades, realidad eclesial, la realidad también social. Ahora me dijeron que hay una historia de la diócesis de Río Cuarto. Y desde el punto de vista pastoral, creo que muchas cosas fundamentales no cambian, porque las líneas son las que nos impone el Papa Francisco para el mundo entero. En eso lo voy a seguir fielmente a él, sobre todo en la última exhortación, que es la alegría del Evangelio, donde muestra claramente lo que tiene que ser la iglesia hoy en el mundo. Me llamó por teléfono el intendente, sí me saludó del intendente de la ciudad y me vino a ver también el secretario de culto de la provincia, que decía que el gobernador quería tener una entrevista conmigo allá en Añatuya, pero en Añatuya no hay para llegar, es dificilísimo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a estar unos días antes de asumir o después y ahí podemos tener la entrevista. Cuando yo le ve a aprender muchas cosas en distintos temas, pero ¿cuánto cree que le enseñó la experiencia de haber estado en uno de los lugares más pobres del país para traer acá, para enseñarnos a nosotros? Cuando a mí me preguntaban qué me llevaba de Santiago, qué me llevaba Añatuya, yo le dije tres cosas. La primera, es decir, me llevé muchas, pero tres cosas fundamentales. La primera, la hospitalidad de la gente. La gente es muy hospitalaria, te da lo que no tiene. Muchísimos grupos misioneros van allá y vuelven transformados, de Buenos Aires sobre todo, Santa Fe, de Córdoba, vuelven transformados por cómo lo recibe la gente. Lo segundo, la religiosidad popular que tiene la gente, fuertísima, a pesar de estar sufriendo muchísimo, una religiosidad sobre todo basada en la Virgen y en los santos, por eso todo la Virgen. Y lo tercero, y lo que más destaco y que lo quiero aprender yo de ellos, es la capacidad de resistencia frente a la adversidad. La realidad de la droga es una cosa que está destruyendo a nuestros jóvenes en todo el país, porque si antes nosotros en el norte de la Eusia se la teníamos porque era un camino de paso en la ruta 16, que venía desde Bolivia hasta Resistencia, ahora quedó, quedan los pueblos y aunque haya pocos medios, tanto Añatú, Yaquimilí, Montequemado, la gente no tiene muchos medios, la droga ya entró y mucho. Yo creo que eso está dañando a nuestros jóvenes, creo que lo que más podemos hacer como iglesia es el tema de la prevención, eso lo tuvimos trabajando con las escuelas y con las parroquias. Pero la otra parte me parece que le toca más al gobierno y creo que hay que, diríamos, trabajar más. ¿Tatará de lograr un vínculo entre las diferentes organizaciones, es decir, involucrarse con la parte política, institucional de la ciudad, tanto como se hizo hace un tiempo atrás con el edificio Martín? Espero, no sé yo tener las condiciones que tenía él, porque él estaba en la pastoral social y demás, yo no sé si tener las condiciones para generar esos vínculos, pero bueno, a través de los distintos sacerdotes que están trabajando en la pastoral social y demás, por lo menos esa es la intención. Usted dice que el gobierno tendría que ser más en el tema de drogas, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que dijimos los obispos en ese documento, la droga es un flagelo para todos. Me parece que hay que trabajar más en lo que es la represión del narcotráfico, de buscar a los responsables, de purificar, diríamos, lo que decía Monseñor Lozano el otro día, ciertos estamentos donde pareciera que la droga es apoyada, ciertos estamentos a nivel político también, creo que me parece que eso hay que hacer un trabajo más intenso. Mejoró la calidad de vida de los habitantes de Añatuya porque el gobierno provincial que asumió en el 2005 recibió muchísima ayuda del gobierno nacional. Y entonces hicieron... Ustedes tienen que imaginarse que Añatuya, y Santiago también, pero Añatuya, es como si hubiera pasado una guerra sin la conciencia de haber pasado la guerra, porque el tema del agua, el tema de la tierra, el tema de la infraestructura de caminos o de electricidad, eso no había casi nada. O sea que hubo muchísimas mejoras de todo tipo, y bueno, y con los planes sociales también, porque allá el problema es que no hay fuentes de trabajo, entonces la gente vive de los planes sociales. Eso ayudó, pero me parece que... ¿Ustedes están de acuerdo con los planes nacionales? Ahí, en ese lugar, sí, hacía falta, pero me parece que es una solución paliativa, porque el problema principal ahí es la falta de fuentes genuinas de trabajo, yo creo que hay que generar trabajo, no planes sociales. ¿Qué relación tiene con el Papa Francisco? Muy estrecha, es decir, él tiene relación estrecha con muchísima gente, no debe ser que soy amigo porque no soy amiga del... pero es una relación muy estrecha. Él fue mi director espiritual en los últimos... desde el año 92 hasta esta parte, hasta que se fue. Y siempre me atendió con gran ánimo. Pero les digo una cosa, ahora está un poco más cambiado. Cuando me recibía, me recibía en la curia de Buenos Aires, ya estuvo, estaba 25 minutos, media hora. Cuando fui a verlo estuve una hora y media hablando con él de distintos temas, después rezamos a los orosarios juntos y después fuimos a cenar juntos. O sea que... Ahora cuando era Papa. En enero estuve con él. En enero de este año estuve con él. O sea que lo noto realmente como la acción del Espíritu Santo fuertísima en él, es el mismo, pero totalmente cualificado. Y lo noto sereno frente a tantos líos y problemas que tienen que enfrentar en la iglesia y en el mundo.